Los elefantes y sus jinetes listos. Así esperan que arranque el juego, pero antes de pisar el campo deben recibir la bendición que los protege. Hemos hecho esta ceremonia durante años. Se hace para bendecir a los elefantes y a nosotros mismos antes de entrar a la selva. Hace 12 años que este campeonato se organiza en Tailandia. Vienen equipos de Tailandia, desde los All Blacks de Nueva Zelanda hasta un grupo integrado por jugadores asiáticos transgénero. También atrae a los profesionales del polo, aunque aseguran que esta versión es más difícil que a caballo. Naturalmente los caballos se mueven más rápido. Los elefantes no trotan. Es una sorpresa. Pensamos que correrían un poquito, pero solo caminan, muy rápido. Entonces ese paso hace que sea más inestable. La coordinación entre tu mano y tu ojo para alcanzar la bola se ve muy afectada. Y claro, es mucho más alto. Este torneo ha generado fuertes críticas de activistas por los derechos de los animales, quienes afirman que los elefantes son maltratados. Sus organizadores aseguran que no es así, porque pasan el resto del año trabajando en complejos turísticos y que el torneo es una buena oportunidad para un chequeo médico. Los examina un veterinario, los alimentamos, los cuidamos. Si alguno de los elefantes no está en condiciones o no se siente a gusto jugando, lo retiramos y se queda con nosotros durante una semana en un spa de descanso. Además de ser un espacio de entretenimiento, la Copa del Rey recauda miles de dólares que son destinados a proyectos de elefantes en todo el país.